De Guadalajara, Marco Antonio López Flores, 60 años. Por favor, señor Héctor, tenga más respeto para sus compañeros. ¿Respeto? Yo no toco un centavo de lo que ganan, se lo juro. Ese es el único respeto honesto que les puedo brindar. Porque parece que a pesar de su edad... ¡Ah, ya salió lo de la edad! Pero si ese no es defecto, ¿qué edad tiene? Marco Antonio, 60 años. ¡Ay, es un chamaco! Tiene 60 años, vía tenomán. ¿Llegará a donde hoy yo he llegado? A mí todavía le falta. ¿Verdad? Ahí estás, Dios, tú también. Te salió del corazón. Continúa, Marco, porque parece que a pesar de su edad... No, eso ya lo repetiste. Pero para que agarren la onda. ¡Ah, bueno! Ahí está, ahí está. No ha crecido lo suficiente para aprender a respetar a su prójimo. Por último, me encanta el programa. ¡Saludos a todos! Entonces, ¿pa' qué friega, a ver? Si le encanta el programa y ya sabe que ese es el sistema que utilizamos aquí, de ser muy llevados. Pues, ¿pa' qué se molesta y para qué insiste, hombre? ¡Ay, qué afán de estar jeringando! Isabel Soto, Estrada de Benito Juárez, tiene 75 años. Por mucho tiempo he seguido el programa de Héctor, pero últimamente se pasa con las bromas pesadas para César. No, no, no. Siempre he sido así, ¿o no, César? Sí, siempre. Y hasta peor, ¿no? Pues... No me acuerdo que... No le saques. No, yo creo, mejor, mejor. Vas mejorando. Yo creo, continúa Isabel, que César lo debe apreciar mucho para aguantarlo. Héctor. Yo soy el que lo aprecio. Si no, no lo tomaría en cuenta, ¿verdad? Total, me lo brinco y ya. Claro, sí. Pero también estás correspondido. Ahí está, ahí está, ya ve, ya ve. El que se lleva en este programa. Se aguanta. Héctor debe moderarse y respetar a César. Ya muy pronto me voy a moderar y me voy a quedar tieso, ya, en silencio, con los ojos cerrados. Ya hay ustedes a ver qué oración me dicen, porque ya es lo único que van a poder hacer por mí. Pero no dijo modelar, ¿tú quieres quedarte así quietecito modelando? No. Dijo moderar de bromas moderadas, así. En lugar de que le digas así de corrido una cosa. A ti te vamos a mandar con un taxidermista. A ver, ¿qué se supone que me va a hacer? Para ver si digo que sí o no. Y es Mariana la que pone el toque musical en este momento, cuando son las 10.13. Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende servir, el que ama su vida la da, y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir. Y nunca sufrir, el que ama no puede pensar y todo lo da, todo lo da. Y nunca sufrir, el que ama sufrir, el que ama sufrir, el que ama sufrir. Sabemos amar El amor es el cielo y la luz El amor es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar Es deseo fugaz Es deseo fugaz El que ama no puede pensar Todo lo da Todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos salvar Sabemos salvar Sabemos salvar El amor no conoce el amor El amor no conoce el amor El amor no conoce el amor no conoce el amor De la luz Esa es la gloria y la luz